Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, espero que se les estén pasando muy muy bien el día de hoy Vamos a hacer el unboxing de los audífonos Beats Studio Y antes que nada quiero pedir una disculpa por traer este video tan tarde Pero bueno, les espera va a valer la pena porque aquí lo tenemos y es probablemente el mejor en español que vayan a encontrar Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a ello Antes de abrir la caja y ver los audífonos en sí, les voy a dar un pequeño tour alrededor de ella Para ver algunas de sus especificaciones y darnos a conocer más acerca de ellos En la parte frontal tenemos una foto de los audífonos y las palabras Beats Studio En la parte derecha tenemos unas palabras de Dr. Dre que dicen Las personas no están escuchando toda la música, así como también su firma En la parte izquierda tenemos la frase Los beats originales que tomaron al mundo por sorpresa Y otra foto de los audífonos en la cual lo podemos apreciar mucho mejor En la parte de atrás tenemos todas sus especificaciones y características Como el motor acústico de Beats, la cancelación de ruido adaptiva, el demo talk, la batería recargable de 20 horas de duración Un indicador de batería y el modo de auto encendido y apagado También tenemos una foto de todos los cables que vienen dentro de la caja Y otra foto de los audífonos Eso es todo por la caja, ahora vamos a abrirla y veamos que tenemos adentro Al quitar la tapa lo primero que podemos notar son las palabras el original remasterizado Y al levantar esta tapa lo primero que vamos a notar es el estuche con audífonos adentro Que pondremos al lado por el momento para ver que más tenemos en la caja Ahora al levantar esta otra tapa nos encontraremos con un pequeño paquete con papeles e información Y abajo una caja con accesorios Ah y también un pequeño trapito para limitar los audífonos Que es bastante importante ya que este es un acabado glossy Y lo vamos a estar necesitando mucho Dentro de la caja tenemos un montón de accesorios Un adaptador que usaremos para cargar nuestros audífonos a una corriente en la pared Y tres cables diferentes para los audífonos Uno es un cable USB que usaremos en conjunto con el adaptador a corriente para cargar los audífonos Otro es un cable con Control Talk para usar de forma completa en dispositivos de Apple Y con Play y Pause para Android Pero el micrófono funciona en ambas plataformas así que no se preocupen Y por último también tenemos un cable igual al anterior Pero este solamente servirá de auxiliar ya que este no cuenta con el Control Talk También tenemos un pequeño clip que es muy útil Ya que lo podemos poner en el estuche y colgarlo a la mochila, a la bolsa Algo que nosotros queramos y nos convenga más Lo considero una edición bastante buena de parte de bits Y dentro del paquete con papeles encontraremos información del producto y garantía Un sticker Un instructivo rápido Y un catálogo de los productos de bits Y también como lo mencionaba antes Una toallita de microfibra que viene muy bien para limpiar estos audífonos Ya que como lo mencionabas tienen un acabado glossy El cual se va a manchar muy muy fácil con los dedos Y bueno los que ya me conocen o han visto otros unboxings míos Sabrán que me gusta dejarlo mejor para el final Así que es hora de abrir el estuche y ver nuestros nuevos y bonitos audífonos Y bueno chicos aquí tenemos por fin los bits studio en color negro Al primerísimo toque se puede sentir que son mucho más bonitos y resistentes que su versión anterior Y se nota que pusieron mucho más esfuerzo en el diseño y en el confort Las almohadillas de las orejas son increíblemente suaves Créanme Y en general me encantó el diseño y la sensación que te dan estos audífonos Al verlos y agarrarlos También es importante ver muy bien el estuche Ya que también se ve hermoso y se siente muy muy bien Y es muy resistente y esto es excelente Pues recuerden que la función de esto Es proteger los audífonos de una caída O de llevarlos en una mochila con otros objetos que pueden dañar los audífonos Y este estuche créanme es bastante resistente Sirve muy bien para proteger los audífonos Y bueno amigos esto ha sido todo por este unboxing Pero tranquilos que voy a subirles el review próximamente Este audífono ya los he probado por mucho mucho tiempo Y tengo muchas cosas que decir sobre ellos Y créanme que va a estar muy bueno Así que suscríbanse para saber cuando suba este video Si quieren saber más sobre estos audífonos Si quieren analizarlos Si quieren saber si les conviene Bla 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 Ya saben mis unboxings siempre tienen todo de todo Pues suscríbanse para saber cuando suba este video Y recuerda que si te ha gustado este video Lo más correcto sería darle a ese botón de me gusta Y sin más que decir Me despido Espero que pasen un muy buen día Y nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós